El balance del operativo de seguridad, pero más que nada de los comicios desarrollados en la víspera, fueron buenos, se desarrollaron dentro de los parámetros, no hubo incidentes, ninguna intervención policial, las cuestiones que se presentaron, las comunes de todas las elecciones, en la apertura, la llegada tarde de algunos fiscales, la ausencia de algunos, el retardo de las boletas, pero ya para las 8.30 horas aproximadamente ya estaban casi todas las escuelas normalizadas e ingresando la gente a sufragar, y bueno, después los cierres se desarrollaron con normalidad, como así también, pasadas las 18 horas, lo que es la recolección de las urnas y su distribución por los diferentes circuitos establecidos hacia el juzgado electoral, que tanto en campaña como en ciudad se trabajó normalmente con la coordinación de personal de gendarmería y policía de Entre Ríos, en la custodia y en el traslado de las urnas, una vez finalizado el comicio electoral. ¿Y en las comisarías, cómo fue el movimiento, o aquí mismo en la departamental, en cuanto a aquellas personas que se acercaron para dar a conocer que no podían sufragar? Bueno, en este sentido tuvimos un volumen muy importante de constancias emitidas por aquellas personas que no sufragaron, en total se extendieron 2.070 constancias en lo que es Paraná y Paraná-Campaña, concretamente 1.755 constancias en Paraná y 350 en campaña. Las causales más comunes por las cuales pedían la constancia era por cuestiones económicas, que no podían viajar a los lugares de votación, no poseer el documento de identidad o tenerlo en trámite, otras por no figurar en el padrón electoral con los datos correspondientes, lo cual es una causa para no poder sufragar. Y luego seguían las otras circunstancias de estar a más de 500 kilómetros, cuestiones laborales, como así también enfermedad, o por estar al cuidado de algún familiar enfermo, motivo por el cual se acercaron a esta jefatura y las diferentes comisarías solicitando esa constancia para ser presentado en el juzgado electoral.